¡Aquí estamos! ¡Nosotros nos matamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros nos matamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros nos matamos! ¡Para llevarlo allí, tontalocuevo! ¡Ságate, Margari! ¡Prepárate bien! ¡Pedro, que nos están atacando! ¡En mi vida me ha visto en un taller y dije, espera, que me debaste! ¡Que vean que soy yo! ¡Si no nos ven! ¡A la cámara! No, no a la cámara, ¿eh? ¡Solamente a... sí! ¡A los mil paellas que están viviendo en la película! ¡Ángel! ¡Voy yo! ¡Así se ve la puerta del PC! ¡Así se ve la puerta del PC! ¡Así se ve! ¡Un voté! ¡Dos voté! ¡Masistas que no voten! ¡Un voté! ¡Dos voté! ¡Masistas que no voten! ¡Así se ve la puerta del PC! ¡Así se ve la puerta del PC! ¡Así se ve la puerta del PC! ¡A la sanidad del PC! ¡A las dos voté! ¡Dos voté!